Ya estamos de vuelta con ustedes en último tramo del programa en el que sacamos un buen vino, descorchamos una botella de Rioja y lo hacemos con el educador. Abrimos además ahora una serie de capítulos con unos buenos amigos que hacen vinos extraordinarios. Nos vamos hasta Bodegas Tobía. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? 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 de probar, los vinos de Todía, la verdad es que vamos a hablar más de ellos tienen siempre un carácter especial, Oscar les da un toquecito muy rico a todos, muy personal nos vemos en breve con más vinos de Todía Gracias José Ramón y bienvenidos a los buenos amigos de Bodegas Todía que nos van a acompañar durante unos cuantos programas aquí en La Rioja Directo Bueno, que continuamos y como cada martes entramos a la cacharrería de Juanjo Bilbao que en esta semana nos propone ideas sobre todo para los amantes de los videojuegos con una plataforma en streaming y con un portátil destinado especialmente para ese fin para disfrutar Hola, hola, bienvenidos a La Cacharrería Tecnológica Hoy vengo muy, muy gamer, pero muy gamer Te traigo un portátil Asus ROG STREAK G 531 GT Y te voy a hablar de qué trae el Xbox Game Pass sobre todo la versión Ultimate Es una división gaming para diseñar accesorios u otras cosas para videojuegos y este portátil Asus es una auténtica pasada porque además es muy potente y está muy bien diseñado para videojuegos Todo lo gamer tiene que tener lucecitas y colores y este no viene corto De hecho tiene un detalle muy interesante que es una tontada, pero que es muy chula que cuando lo enciendes aparece el logo de Asus ROG y hace un sonido que también te pone las pilas Tiene diferentes acabados y podemos elegir entre muchas configuraciones Hay dos tamaños de pantalla, o de 15 o 17 pulgadas Podremos elegir procesador i5 o i7 En el apartado gráfico podemos elegir entre varias configuraciones desde una NVIDIA GeForce GTX 1650 hasta la 2070 La serie puede venir con 8 o 16 GB de RAM que podremos ampliar hasta 32 En cuanto al disco duro podremos elegir 256 o 512 GB SSD y también hay una opción para poder tener hasta 1 TB El teclado es retroiluminado RGB Y podremos personalizar como queremos que sean estos colores con el software Aura Sync Además tiene directamente las teclas para los videojuegos ya marcadas de otro color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres de Xbox o de PC creo que tienes que mirar esto del Xbox Game Pass y Ultimate Hasta tal punto que si tenemos una consola Xbox podremos ampliar nuestra suscripción con el Game Pass y Ultimate y poder tener todos los beneficios de videojuegos para la consola y también para el ordenador Tendremos acceso ilimitado de hasta 100 videojuegos Tanto para la consola Xbox como para el ordenador Además este catálogo se renueva constantemente Tendremos en exclusiva los videojuegos de Xbox Games Studio desde el día de su lanzamiento Y también podremos pre-reservarlos o pre-instalarlos para tenerlos desde el mismo momento de su lanzamiento El Xbox Game Pass no tiene más que beneficios También tendremos acceso a otras promociones El Xbox Game Pass es muy versatile Tendremos la versión para la Xbox One La versión para PC O una que englobe las dos cosas Este servicio de suscripción nos incluye la opción de jugar online con el Xbox Live Gold El Xbox Game Pass solo PC tiene un precio de 3,99€ al mes El Xbox Game Pass para la consola tiene un precio de 9,99€ al mes Y el Xbox Game Pass Ultimate que incluye las dos cosas Tiene un precio de 12,99€ mensuales Y lo podremos probar desde 1€ Con la versión Ultimate Tendremos dos juegazos increíbles Para poder jugar o bien en la consola o en el ordenador Y son El Forza Horizon 4 Y el Gears of War 5 ¡Mierda! ¡Un transporte! ¡Control! ¡Nos vendrían muy bien esos refuerzos! ¡Vuestro cóndor está casi al alcance del carro! ¡Ahhh! Y hasta aquí la cacharrería tecnológica Espero que te haya gustado ¡Hasta luego! Es protagonista la máquina de Vending Lardero Periódicamente aquí en La Rioja Directo Y sirve muy bien para recordarles Que esta empresa Vending Lardero Les instala estos dispositivos También las fuentes de agua En sus trabajos En sus puestos laborales Y que a nosotros nos vienen acompañando desde hace un montón de tiempo Y no solo desde el punto de vista televisivo Sino también en el personal Que muchas veces los compañeros de aquí de la casa Pues eso Pulsamos el botón del chocolate Del café Del cortado Del café largo Del solo Del cappuccino vainilla O del cappuccino normal Y pasamos un buen rato con Vending Lardero Que como les decimos Han ido creciendo también a lo largo de estos años Y que a nosotros en TVR nos llevan acompañando Pues yo no sé Desde hace cuantas y cuantas temporadas En fin Que eso Un traguito con los buenos amigos De Vending Lardero Y nos sirve muy bien Mientras nos tomamos un café Para dar paso a los más pequeños Verdad verdadera con las respuestas Con las ideas Y con las reflexiones De los alumnos riojanos ¿Por qué un meteorito Cayó? No cayó Porque eso Y casi todos los dinosaurios Bueno todos los dinosaurios Se murieron Sí Porque cayó un meteorito a la tierra Pues un meteorito cayó del espacio Y llegó a la tierra de los dinosaurios Y explota allí Una piedra Una cosa como una piedra Pero gigante Que si Por ejemplo Si choca con algo Se cae del espacio Pues que los dinosaurios Están por todo el mundo Yo creo que los dinosaurios Están por el mundo Porque ya no Ya hombre Ya lo sé Ahora están muertos Con una piedra gigante Que es muy grande Porque está unido Con trocitos Del suelo O piedras O rocas Muchísimos dinosaurios Debería haber Mil Mil Que todos los dinosaurios Todavía se extinguieran Porque existen muchos tipos El tricio No sé Muchos más Todo el mundo Todo el mundo Y en una bodega De nuestra amiga Vimos bueyas de dinosaurios La amiga fue a la playa El verano Y encontré debajo del agua Huellas de dinosaurio ¿Debajo de qué agua? De la playa Ah Digo debajo de la piscina No Ya hay una estatua De dinosaurio En Nigeria Porque si cae un meteorito Es como se explota todo No había casas No había casas entonces Ni carreteras Pues que eran muy grandes Y sus huesos están debajo de la tierra Yo creo que solo había árboles Ríos Y arena Que se llaman fósiles Los huesos Los huesos Y si carne Carne Y si vendría por ahí algún humano Pues se los comería No había nacido nadie En un monte que tengo enfrente de casa Yo creo que algunos debería haber Pues se iban debajo de algún frontón En ese tiempo no había frontones Un pato y un niño nacen al mismo tiempo Al cabo de un año ¿Cuál es el mayor? El pato Porque tiene un año y pico ¿Qué hace todo encima de un tractor? Sembrar el pánico Un gallo pone un huevo en un tejado ¿Para qué lado se va el huevo? Para ninguno Porque los gallos no ponen huevos ¿Por qué la foca siempre está mirando por arriba? Para ver su novio foco Estamos mirando el móvil Estamos ya en la mesa Porque en la mesa Van a estar de inmediato Los compañeros de informativos Actualizando Pues lo que estamos haciendo nosotros Todas las noticias en relación Pues al coronavirus en La Rioja A otro montón de informaciones Que también están sucediendo En nuestra comunidad Y que se las brindan Como siempre Los compañeros de noticias De esta casa de TVR Así que les dejamos con ellos Y nosotros les emplazamos mañana Como es habitual A la una en La Rioja directo Con la tertulia Debates, entrevistas Muy interesante El programa de mañana No se lo pierdan Siempre aquí En la televisión de Los Riojanos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!